Y una pregunta, quería hablar un poco de las casas rápidamente. Quería saber dos cosas, ¿qué partes tenía una casa normalmente aquí? La casa tenía la cocina, el portal, una habitación y arriba unas salas grandes, otras casas. Otras casas los pobrecitos vivían ocho personas en 20 metros cuadrados tejibano. Y yo no sé cómo podrían vivir, que se viven de cualquier manera y vivían muy mal. La gente que vivía bien, luego había gente que tenía buenas casas. En Icasia, esta señora se crió en buena casa. Era una casa que tenía bajo portal, tenía cocina, tenía habitación, tenía arriba salas, tenía desván. Y esta gente se crió en buena casa. Esta también, pues la familia de esta también, de todos nosotros, se criaron en buenas casas porque tenían casas grandes. El tío Antonio Arau, en los corrales... Juan, te olvidas de una cosa, pero bueno, normalmente en las casas buenas, buenas o malas, pero bueno, había más sitio y más cosas dedicadas al ganado que a las personas. Yo en mi casa, entre cuadras y pajares y paneras para guardar el pienso para los animales y patatas para guardar, también para echarle a los animales las menudas y el orujo de la uva, el orujo de la... ¿Cómo se llama? De la aceituna. De la aceituna y todo eso. Había más sitio para esas cosas que te estoy diciendo que para las personas. En todas las personas. Los animales estaban junto a las personas. No, 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 no. Sí. En la misma casa. Y había casas que entraban los animales por el portal a las cuadras. Y había algunas que entraban incluso hasta por la cocina, los animales, para ir para atrás, incluso cerdos, vacas, nulos, que era... Teníamos al lado. Y luego había otras que tenían una parte que ahora llevamos cochera, que entonces la llevábamos carretera. Y por ahí entraban las vacas, entraban los nulos, entraba incluso el carro para sacar el estiércol, el agónio. Y lo malo que tenían las casas de antes, casi todas, es que todas tenían la cocina en el interior, en el centro. Sí, sí, todas. Y encima, cocina oscura, oscura, oscura. Y era donde más se habitaba, en la cocina. Y siempre tenían que tener la luz encendida cuando había luz. Cuando no la había, yo me acuerdo perfectamente de que no había luz de día. Había una chimenera con una campana muy grande, que era la única, como si fuera una claraboya, que era la única vez que tenía la cocina. Y es que tenía la costumbre de hacer todas las cocinas en el interior. Sí, sí, todas. Sin luz, todas oscuras. ¿Qué pago eso? Sin cuarto de baño ni nada. Y los animales, el sitio donde se guardaban, ¿qué nombre tenían? Cuadras. Las cuadras, muy bien. Vamos a ver. No había luz, la cocina, claro. Nada, depende de las cosas. Había, normalmente, todos teníamos los animales al lado, todo el mundo. Había quien tenía un burrito, vivían en una casita ellos y la cuadrita del burrito tenía que insistir porque el burrito hacía falta para traer leña y para sobrevivir. Nosotros, no, nosotros teníamos, aparte, en nuestra casa no entraban por casa porque dábamos a las calles y entraban por la calle de atrás los animales a las cuadras. Y teníamos corrales, fuera de las, había mucho corral, fuera de las casas, había corrales grandes donde se llevaba el ganado allí también. O sea, que aquello era una cosa muy, muy favorable en las cuales hoy ya han quedado todos que ya no han empanado. Y te voy a hablarle de una casa que había donde se hace la plaza de toros. Era tan pequeña, tan pequeña, eh, que tenía una escalera por fuera para subir a un primer piso. Debajo estaba la cuadra porque el burro no podía subir escaleras. Y no había tampoco servicio, no había servicio. Y ahí podían ir, ni agua, aquí no había servicio si no había ni agua. El burro y las gallinas y ellos arriba que podían subir escaleras. Que todo el mundo salía afuera a hacer ejercicio. Para las calles, era que estaban todas de una manera, por todos los lados había, todas las maneras que no saben. Y yo le pregunto, antiguamente en muchos pueblos no se cerraban las puertas. Sí. Entonces la gente usaba una palabra para cerrar con llave y otra cuando simplemente dejaba la puerta. Una, una es cierra la puerta y otra canna la puerta. Canna. Un al daba, ese es un al daba. Un al daba. O sea, que esas cosas de techar. Antiguamente. Antiguamente. Esto es preguntas para las señoras, yo creo. Antiguamente, cuando, dame igual, una camisa o un pantalón cuando lo rasgábamos, ¿qué se hacía? Ahora está de moda, pero antiguamente... Bueno, depende de cómo fuera la rasgadura. Claro. Si era, si era, que no estaba deshilado, se podía hacer una costurita por dentro y casi quedaba muy deshilulada. Y si no, la mayor parte de las veces zurcir, zurcido. Poco zurcido. Y en último caso, remiendo. Eh, también los remiendos. Había remiendos y había piezas. No es lo mismo poner un remiendo que poner una pieza, eh. Ahí, ahí, ahí lo encuentro. Yo, yo, es que yo soy de costura. Claro. Sí, pero... ¿Y con qué se zurcía? ¿Cómo se llamaba? Hilo. ¿Y había algo especial para zurcir? ¿Y el objeto? ¿Eh? Aguja. Aguja. Claro, con aguja, sí. Sí, sí. Pero entonces las mujeres zurcían mucho. Bueno. Mucho, zurcían. Pero venga, un poco lo metamos. Sí. Había pantalones que de... Solo tenían esta parte de... Original, además todo era... Te voy a contar un caso. Muy gracioso. Sí, saban, es lo mismo. Las señoras de Bilvestre eran muy trabajadoras. Y eran, eran trabajadoras al máximo. Y eran ordenadas. Porque estas, estas que están aquí, estas son unas mujeres ordenadísimas. Estas se podían poner en el cielo. Y te voy a contar lo que pasó con una señora que va a hacer 100 años. Ha pasado y vive. Os voy a contar el caso. Que la nicasia lo sabrá. Una señora que va a hacer 100 años. Llega un nieto que se casó con uno, que se casó con una nieta. Y llega el otro día a casa con unos pantalones rotos. Y le dice la mujer, madre, madre, como vienes con los pantalones rotos. Y es un cachondo, es un cachondo, el cepero. El cepero. Es un cachondo. Y le dice, eh, ¿cómo no voy a andar con los pantalones rotos? En esta casa no cose nadie. Me cago. Sábado. Quita los pantalones y se va pa'l río. Se levanta la mujer, coge los pantalones y los cose. Eso ha pasado hace 15 días. Y los cose. Y cuando viene el otro, a no los pantalones. Claro. Los pillan cositos. Mira cómo eran las señoras de Bilvestre. Se cosean mucho. Y es que las señoras de Bilvestre eran 90% todas iguales. Parecidas a las de Marruecos. Uy, ahora, ahora las chicas jóvenes no saben ni enhebrar una aguja. Yo estoy dispuesta a dar clases de corte y confección completamente sin interés ninguno. Y no tiene cliente ya. Va a haber alguna... Pero no necesitan nada. 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 ¿Qué? Igual aparece antes su nombre ahora que una mujer. Sí. Uy. Mi mujer... Es que es una asignatura que se está perdiendo. Mi mujer también... Es una pena. Mi mujer es modista y ha hecho tres trajes de charro. Tres trajes de charro. Y le digo, anda, que esto ya... Bordaos en casa. Tiene bordaos, tienen bordaos preciosos. Tengo... Pero eso es distinto de corte y confección. Claro que sí, de acuerdo. Eso es distinto. Pero tengo una nuera que es enfermera y es trabajadora. Y le dice mi mujer, pero lleva estos tapetes para ponernos. Dice, ah, no, porque va a trabajo. Y se queda ahí y se muere. Son más prácticas. Una preciosidad. Eso es tiempo, claro. Son más prácticas. Las mujeres de mi mujer... Afortunadamente. Las mujeres de mi mujer es que valían para el campo, para la casa, para lo que quieras... Para todo. Para todo. Sí. Las mujeres de mi mujer, únicas. Muy trabajadoras. Qué suerte hemos tenido en hacer este pueblo. Oye, no, pero usted habló antes de que comían con una cuchara varios. Sí, tres. Dos, 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 dos. ¿Cómo se... Cuando traías la comida, ¿en qué venía la comida? ¿Cómo se llamaba eso? Coño. En pucheros. En pucheros. En pucheros venía. En pucheros, en el puchero, en el campo de los pastores, cocíamos en un puchero. O un pote de hierro. No, para llamar a pucheros. Bueno, pero pucheros de barro. Un puchero grande. Y lo vaciamos en una media fuente. Grande. Y se comía todo el mundo. Y después la poníamos allí. Y de allí comíamos todos. Claro. De la mesa comíamos todos de... ¿Y la bebida? ¿Cómo se... ¿La bebida? Amor. 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 Aquí teníamos mucho vino. Amor. Y se sacaba una jarra grande. Y llegaba y bebía este. Y la cogía, bebía yo. Bebía este y daba la vuelta, la jarra. Sí, sí, amor. Y el puchero de... Bueno. Cuando estábamos llegando para... Cuando estábamos llegando para algunas que bebíamos todos. Para allá abajo... Por el mismo barril que teníamos un barril, bebíamos todos. Sí, todos del barril, todos, todos. Todos del barril.